Atención, 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 es muy importante lo que voy a decir Un papá está buscando a su hija, Natalí Rojas ¿Está acá? Está atrás del escenario el padre Bueno, está buscando a Natalí Rojas, su papá lo está buscando Yo quise darte mi vida por dentro y por fuera Florecida, vos te llevaste la rosa abertándome todas sus espinas ¿Cómo puede ser que el hombre y la mujer pone diferentes caminos? ¿Cómo puede ser que el hombre y la mujer pone diferentes caminos? ¿Cómo puede ser que el hombre y la mujer se mueva dentro? Se va el amor, se va, se va, se va ¿Cómo se va, camino al mar, el río bravo que hay pasando Que aún no tiene compasión Se va el amor, se va, se va, se va, se va, se va ¿Cómo puede ser que el hombre y la mujer se mueva dentro de su corazón? ¿Cómo puede ser que el hombre y la mujer se mueva dentro de su corazón? Arriba, arriba, ya es Marito, vamos, vamos Se va el amor, compártelo Yo sé parte de mi vida por dentro y por fuera, florecirá. Los que te vas con la rosa dejándole todas sus espinas, como puede ser que el hombre y la mujer tome diferentes caminos. Como puede ser un poco de campo donde ruedas el baño y de mí se va el amor, se va, se va, no se va, no se va, el camino no, el río no lo puede pasar, volviando más, no tiene confusión. Se va el amor, se va, se va, se va, se va, se va como se va la tempestad, volviando más el corazón y poder pensar que la desolación. Cantamos todos. Se va el amor, se va, se va, se va, se va, no se va, camino al mar, el río no lo puede pasar, volviando más, no tiene confusión. Se va el amor, se va, se va, se va, se va, como se va la tempestad, dejándole ese corazón y poder pensar que la desolación. Se va el amor 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 Se va el amor